Como yo digo, porque te soy sincero, hay muchos libros muertos dentro de Amazon y la razón por la que están estos libros muertos es porque no se hace, digamos, como un trabajo de marketing efectivo, que es importantísimo hacerlo, que es elegir un título que tenga gancho, un subtítulo que le cuente a los lectores, una breve descripción de lo que van a encontrar dentro del libro, e importantísimo trabajar la parte de la descripción del libro, que se va a enfocar mucho en también contarle a los lectores lo que van a encontrar dentro del libro. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo de Vanni, soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrivo y soy el fundador de la Academia del Progreso. Si todavía no has tenido la oportunidad de chequear la Academia del Progreso, te recomiendo que lo hagas ahora mismo porque tenemos unas clases magistrales increíbles para ti, donde te podemos enseñar acerca de meditación, la técnica de liberación, de emocional y vamos a estar sacando una nueva dentro de poco que va a ser acerca de cómo cambiar tus patrones de abundancia. El día de hoy vamos a tener un tema súper interesante porque vamos a estar hablando de los 7 pasos de cómo publicar un bestseller en Amazon. Ahora yo les pregunto, ¿alguna vez has tenido esa inquietud de que tú puedas tener una historia que contar o un mensaje que compartir y no sabes cómo? Bueno, hoy te tenemos la solución. Porque la mejor forma de llegarle a las personas, aunque la tecnología ha avanzado, siempre va a ser a través de un libro. Y hoy en día, una de las ventajas que tenemos es que la tecnología nos ayuda a contar nuestra historia y a llevar ese mensaje a esas personas en todo el mundo en diferentes formatos. Así que, como dice nuestro invitado, me parece una frase muy interesante que él comenta. Él dice, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado esa pregunta? Oye, deberías escribir un libro. Yo no sé cuántas veces yo lo he escuchado, pero yo sé que muchos de ustedes también quizás lo han escuchado. Y para mí ha sido una inquietud. Yo siempre he querido escribir un libro y justamente ya tengo, estoy trabajando en eso y ya lo vamos a conversar un poco más. He seguido algunos de los pasos que aquí vamos a estar conversando el día de hoy. Pero una cosa que es importante destacar es que ya es una cosa del pasado. Que para publicar un libro, no sé si ustedes recuerdan, si tú querías ser un autor reconocido, necesitabas buscar un editorial de estas grandes, famosas, que después se encargara de distribuir tus libros por todas las librerías de tu país o de todos los países si querías ser internacional y así sucesivamente. Y eso es cosa del pasado, queridos amigos y queridas amigas. Ahora tú puedes publicar tu libro por tu cuenta y llegarle a personas de todo el mundo. Y justamente para conversar acerca de ese tema, el día de hoy para mí es un placer presentarles a nuestro creador de cambios, a nuestro visionario, a nuestro perturbados con status quo y que está trabajando para co-elevar toda una región, Checo Martínez. Déjenme conversarnos un poco acerca de quién es Checo. Checo es un autor independiente que él lo que hizo fue que consolidó su carrera como autor y ha vendido, escuchen esto, más de 50 mil libros en todo el mundo. Y además, ahora se encarga de ayudar a otros autores en el lanzamiento exitoso de sus libros. Así que con esto me encantaría darte la bienvenida, Checo. Bienvenido a nuestro programa Progresando Ando. Muchísimas gracias, Alfredo, por la invitación. De verdad, me da muchísimo gusto estar aquí y sobre todo poder compartirles estos siete pasos que definitivamente te van a ayudar si tú lo que tienes es una intención o una inquietud por escribir un libro, ya sea porque quieres compartir tu mensaje, quieres contar una historia que razone en tu cabeza desde hace mucho tiempo o eres experto en algún tema en particular y quieres buscar una forma para llegar a todas las personas. Yo creo que definitivamente un libro es la mejor opción para lograrlo. Totalmente, totalmente, Checo. Ahora, cuéntame algo. La primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados es, Checo, ¿qué te llevó a ti en este camino, primero, de convertirte en un autor independiente? ¿Ok? Y segundo, en ayudar a otros autores a que puedan publicar sus libros. Esa es una excelente pregunta, Alfredo. Fíjate que cuando yo comencé, cuando yo publiqué mi primer libro fue en el 2014, pues la verdad, te soy sincero, no sabía ni qué estaba haciendo. Lo único que quería era mostrarle a la gente la historia que tanto había trabajado y que tanto me encantaba porque tenía ese toque de misterio que yo sabía que iba a convencer a la gente y regalarle momentos de entretenimiento. Cuando yo logré publicar este libro en Amazon, por ahí del 2014, hubo algunas personas que se me acercaron. Oye, fíjate que yo, pues he seguido lo que has publicado en Facebook, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo lo hiciste, cómo escribiste el libro. Entonces la gente me empezó a preguntar así como que, oye, ¿cómo le haces? ¿Qué has hecho? Entonces les empecé a compartir tips que yo sabía que en su momento a mí me ayudaron. Y fui desarrollando así como que pasos que me ayudaron a mí en lo personal. Y de repente así como que me daba ese miedo, así como que a ver si no le falla o a ver cómo le hace. Entonces cuando me di cuenta de los cambios que eso estaba representando para las personas y que estos pasos que yo les compartía les estaba ayudando, pues ahí me di cuenta que realmente funcionaba. Y de hecho escribí un artículo en un blog que tenía en aquel entonces, que nadie visitaba. Pero lo que hice fue compartírselo a las personas que me iban preguntando. Entonces de ahí nació esa inquietud, ¿no? Y que la gente se acercaba a mí y fui buscando como que formas de compartirles, pues lo que me había servido a final de cuentas, ¿no? Pero aún todavía con ese miedo de a ver si lo hace bien y si lo hace mal. Entonces ya cuando se acercaron a mí y me agradecieron haberles compartido esos pasos, pues me di cuenta que realmente había hecho buen trabajo, ¿no? Entonces de ahí empezó a, de ahí nació esto. Checo, una pregunta porque me parece súper interesante. ¿Sabes que la mayoría de nosotros que estamos en este camino del desarrollo personal comenzamos? Aprendiendo todos esos conocimientos para nosotros. Y después llega un momento que somos impulsados a enseñar estos conocimientos a otras personas. Pero ¿cómo fue tu camino? Porque a mí me gustaría que las personas que están en ese pensamiento y tienen esa idea de que quieren escribir un libro, pero no se consideran autor, no se consideran escritores. Y justamente aquí interesante, para que tú veas cómo son las cosas, nosotros en el episodio anterior del programa Progresando Ando, justamente hablamos de cómo te puedes convertir en un escritor. O sea, para que tú veas que todo tiene como un ciclo, las cosas no pasan por casualidad. Y si has estado siguiendo todos nuestros programas, vas a tener la oportunidad de obviamente ver el episodio anterior donde estuvimos hablando con una gran escritora y que te da unos muy buenos consejos. Y hoy estamos conversando contigo en los 7 pasos de cómo hacer para publicar tu propio bestseller en Amazon. Para estas personas que tienen esa duda, que no saben si son capaces de sacar un libro adelante porque quizás no saben cómo, sabemos ahorita, les vamos a dar los 7 pasos de cómo, qué pueden hacer para seguirlo. Pero ¿qué consejo les puedes dar? ¿Cómo fue ese proceso para ti de entender de que tú sí podías sacar varios libros? Porque ahorita estás, mira, has vendido más de 50 mil libros. Sí, exactamente 10, bueno, son 9 novelas y un libro de no ficción. Pero fíjate, es una pregunta interesante porque es una de las cosas que he visto que es como un miedo, ¿no? Es como un miedo a ser expuesto y tiene mucho que ver con seré yo la persona indicada como para contar esta historia. Y fíjate que a veces cuando yo lo confirmé, a mí la verdad personalmente me da muchísimo miedo compartir mi historia, ¿no? Porque al final de cuentas que el trabajo de un escritor pues es un trabajo pues muy personal, ¿no? Cuando no lo compartes con nadie y queda en visto una parte de lo que te hace pues vulnerable, por así decirlo. Una parte de la vulnerabilidad. Entonces muchas de las veces existe ese miedo, ¿no? Entonces cuando yo me di cuenta de que eso realmente funcionaba fue porque le compartí, primeramente fue en mi círculo cercano, pero ya posteriormente se lo compartí a otras personas, ¿no? Entonces cuando a estas personas pues obviamente les dije, sabes qué, lee la historia y no me des ese juicio. O sea, simplemente juzga la historia por ti mismo y dime qué te parece, ¿no? Si te parece mala, también dímelo. Entonces cuando me dijeron que realmente les gustaba, yo me di cuenta que realmente podía marcar una diferencia, ¿no? Que al final de cuentas mi objetivo era acercar esta historia a las personas y regalarles momentos de entretenimiento para que se transportaran a otros mundos, ¿no? Y entretenerlos al final de cuentas. Esa fue una de las cosas que a mí me hizo confirmar, pero muchas de las veces también a nosotros como facilitadores de información. Está ese miedo de ser yo realmente la persona capaz. Y es que te das cuenta que cuando lo compartes con otras personas y ellos confirman que funciona lo que tú los estás compartiendo, muchas de las veces se necesita que llegue esa persona indicada para poder transmitir eso y que la otra persona pues obviamente lo reciba, ¿no? Entonces es lo que siempre yo digo. Siempre va a haber una persona allá afuera esperando escucharlo de ti. O sea, porque pueden escucharlo de muchísimas personas, pero a veces falta que llegues tú y seas esa persona como agente del cambio y que sean tus palabras las que conecten con esa persona y realmente los muevas, ¿no? Ya sea que estés en algún mercado en específico o seas facilitador de algún tema en específico y estés buscando ayudar a esa persona a ir de A o ir a B. O en este caso contar una historia que los ayude a entretenerse. No, y que definitivamente tienes razón en ese aspecto. O sea, uno no sabe para quién escribe y uno no sabe quién lo sigue. Desde que yo empecé a publicar bastante contenido en mis redes sociales y empecé a compartir frases, empecé a compartir escritos. Es muy lindo escuchar cuando una persona te dice, oye, este post me alegró el día. O sea, ya con eso uno sabe de que, mira, ya mi misión está cumplida, ¿no? Y definitivamente también nos pasa con nuestro programa. Cuando escuchamos a una persona, en estos días tuvimos una persona que nos dijo, he escuchado 47 de tus 52 episodios. Y la verdad, déjame decirte que estás haciendo un trabajo maravilloso. Y yo, wow, esos son el tipo de mensajes que te llenan y te impulsan a continuar en este camino. Así que definitivamente en ese aspecto tienes razón. Tú de por sí, tú comenzaste como niño, de niño, empezaste de niño, me pareció súper interesante esa parte, a crear tus historias a través de los dibujos. O sea, que inicialmente tú fuiste como transicionando, ¿no? Empezaste con los dibujos y después empezaste con las palabras. Háblanos un poco más acerca de eso. Sí, fíjate, fue un proceso muy interesante porque incluso cuando yo estaba, digamos, ya de la edad de 5 años, yo creo que tengo recuerdos de los 4 años, y es algo bien interesante. Pero a mí me gustaba mucho construir como que ciudades, casas. Tenemos un patio trasero y lo que agarraba era cajas, piedras, un montón de cosas, ¿no? Para crear como que ciudades. Entonces me pasaba horas contando las historias, escuchándolas yo. Y así empecé, ¿no? Ya después, pues obviamente llegaba el año escolar, ¿no? Y llegaba la hora de ir a comprar los útiles escolares con la mamá. Entonces casi siempre yo lo que hacía era echar una libreta extra al carrito del mandado. Y esa libreta extra, pues obviamente yo la utilizaba en casa, ¿no? Empezaba como que a dibujar mapas. Me gustaba mucho dibujar los mapas porque sabía que dentro de los mapas podrían suceder historias, ¿no? Historias que a mí realmente en algún momento dado podrían interesarme. Ya después empecé a hacer dibujos. Dibujos, digamos, de cómo sucedería lo que... Prácticamente era una proyección de lo que pasaba en mi cabeza, ¿no? Y a esos dibujos pues yo les ponía palabras, diálogos, textos. Entonces fue una forma realmente bastante interesante hasta que llegué a la etapa, digamos, de la secundaria. Empecé a leer un poquito más porque pues obviamente sabes que si no lees, pues no eres capaz como que de buscar un vocabulario que sea el más adecuado para ti y empezar a escribir, ¿no? Pero prácticamente yo empecé a escribir hasta como ya la entrada a la adolescencia, ya cuando estaba, digamos, como que en preparatoria. Entonces fue como que una manera de transportar todas esas historias que había imaginado desde mucho tiempo atrás. Y esas historias pues obviamente se convirtieron en historias cortas, que digamos fui coleccionando con el paso de los años hasta que en el 2013 dije sabes que ya es hora, ¿no? A ver cómo le hago porque ya quiero compartir esto y no me importa si no es con algún editorial, ¿no? Yo quería buscar esa forma de compartirlo con el mundo sin un editorial, ¿no? Entonces esa fue como que la transición de jugar desde niño a dibujar personajes, que la verdad siempre lo que son los universos de personajes es algo que realmente me apasionan. Y tengo enciclopedias sabidas y por la verdad hay muchos multiversos de cómics, etcétera, etcétera. Y ha sido algo que es muy realmente inspirador, ¿no? Para poder construir obviamente mi propio universo de personajes y contar historias con estos personajes. Pero así es como se llegó a la, digamos, la transición, ¿no? Hasta los libros. Y lo interesante de esto para las personas que nos están escuchando y se preguntan, bueno, ¿pero por qué le está preguntando que dibujaba antes? Es que ustedes se van a dar cuenta que entre los pasos que vamos a compartir, y gracias por no adelantarte a los pasos, realmente hay uno de ellos que a través del dibujo puedes empezar a mapear lo que es tu libro, ¿ok? Pero eso lo vamos a estar hablando muchísimo más, un poquito más adelante. Pero lo interesante de esto es que tú comentas algo que es muy importante, que es el hecho de que si tú no lees va a ser muy difícil para ti de que tú puedas formar este vocabulario. Y lo que me pareció también interesante de tu historia es que tú en el 2007 tuviste un accidente, ¿no? Y ahí fue cuando decidiste tomar lo que es la parte de la escritura incluso más en serio. Porque justamente te diste cuenta que la vida era demasiado corta como para vivir sin hacer lo que realmente te apasiona. Y tú descubriste que tu pasión fue la parte de la escritura, ¿no? Mira, por aquí tenemos un comentario de alguien, una pregunta que nos hace. Aquí Marvila nos pregunta, ¿cuánto tiempo te ha tomado aproximadamente escribir un libro? ¿Y qué tipo de lectura crees que busca más la gente? Me ha tomado 30 días. Ese es el tiempo récord que he hecho para escribir un libro. 30 días exactos. Un libro de unas 60 mil palabras. ¿Y cuál es el tipo de libros que yo te recomiendo? Si por ejemplo estás escribiendo, si quieres escribir una novela de ficción, recomiendo mucho leer libros de un género como que distinto. Porque muchas de las veces, fíjate, es muy interesante esto. Que vayamos papeándonos, pero de la escritura, de la lectura, ¿no? La lectura de un género, por ejemplo, ya sea romance, misterio, nos puede ayudar como que identificar el vocabulario que usa cada autor, el autor uno y el autor dos, ¿no? Y eso nos va a ayudar a nosotros a buscar una forma de contar nuestra propia historia. Si yo, por ejemplo, estoy escribiendo ciencia ficción, ¿no? Puedo usar, inspirarme en cómo contó la historia la autora de romance y en cómo contó la historia el autor de misterio para contar yo mi historia de ciencia ficción. Aunque muchas de las veces también se recomienda buscar como que términos, palabras, que podemos adoptar a nuestro vocabulario como autores, ¿no? Porque el vocabulario como autor se define en base a la manera en la que nosotros contamos la historia. Y aquí diste un punto que es clave. O sea, tú llegaste a escribir un libro en 30 días. Un libro de 60 mil palabras. Y, claro, me imagino que he dedicado por lo menos 8 horas diarias o más o menos cuántas horas estabas invirtiendo diarias durante estos 30 días. No, fíjate que fueron menos de 2 horas. Menos de 2 horas diarias. Menos de 2 horas diarias y pudiste sacar un libro. ¡Wow! Así es. Bueno, para que las personas que nos están escuchando se den cuenta de que sí es posible de por sí, aquí uno de los pasos que les vamos a estar dando justamente es cómo ustedes van a encontrar ese tiempo acá. Así que no se me adelanten. Y lo otro es que definitivamente tienes que leer todo lo que esté en el área o de la cual tú quieres escribir para que te puedas inspirar. Y es algo que es muy importante. No se trata de copiar a otros autores. Simplemente se trata de conseguir inspiración, de ver cómo las otras personas están escribiendo sus historias y cómo ellos, otras personas que han tenido éxito, están contando sus mensajes. Pues cómo ellos están dándole sus mensajes al público. Aquí tenemos otra pregunta. Antes de que saltemos a los 7 pasos, Jorge Lizarraga nos pregunta, dejando a un lado el marketing que puede hacer Amazon, que es muy importante, obviamente. ¿Cómo publicitas tu novela para ayudar a la gente a llegar a tu material? Muy buena pregunta. Hoy en día yo utilizo, fíjate mucho, book trailers, que son como trailers de libros. Los publicito, digamos, a través de Facebook Ads o publicidad en Facebook. Es una excelente herramienta. Y otra herramienta que se llama Amazon Ads. Hoy en día, pues, Amazon nos permite usar su plataforma para hacer publicidad hacia los mismos lectores que llegan buscando a Amazon. Cosas, ¿no? Porque sabemos que la gente que llega a Amazon es porque va a comprar algo, ¿no? Entonces, a esas personas podemos ya mostrarles anuncios para que sea más fácil que encuentren algún libro que les pueda ser de interés. Por ejemplo, un libro como el mío o el de otro autor. Y Jorge, te vamos a dar otro tip aquí que es muy fundamental, que obviamente yo sé que Checo lo va a compartir con nosotros porque estoy viendo ahí en tu bookshelf, allá atrás, que tienes un libro de uno de mis maestros que es Russell Branson, es Expert Secrets. Así es. Y una de las maneras para publicitar tu libro y una de las cosas que nosotros estamos haciendo aquí en la Academia del Progreso, vamos a estar ayudando a autores, co-creadores, coaches a lanzar sus productos, justamente utilizando esa metodología que nos enseña a nosotros Russell Branson. Porque sí, como dices tú, Jorge, Amazon definitivamente nos ayuda a posicionarnos, pero hay otras maneras en las cuales tú puedes llegarles a ese público para que esas personas lleguen con tu material. ¿Ok? Aquí Janice nos pregunta, ¿cómo te organizas cuando estás en pleno proceso de escritura? ¿Te aíslas de todo lo que te puede distraer? Eso sí, una condición con que me contestes esta pregunta, no me vayas, no te me vayas a saltar a los pasos que tenemos aquí adelante. No, claro que no. No, fíjate, es algo realmente muy interesante porque pues sabemos que podría decirse que con esta época que estamos viviendo, en estos tiempos de incertidumbre de pandemia, pues sí puede ser un poco complicado salir de casa a describir, ¿no? Pero para mí en lo personal es bloquear todo, o sea, buscar un lugar donde yo me sienta cómodo escribiendo y digamos poner el celular en vibrador o en modo avión, de esa manera yo me aseguro que no me interrumpa nada y utilizar mucho música de fondo, mucho, por ejemplo, los sonidos binaurales son excelentes para concentrarte a la hora de estar escribiendo y puede decirse que son las mejores formas, ¿no? Digo, pero ya para lo del tiempo, pues eso es lo que... Exactamente. Lo vamos a dejar todos los pasos. Exactamente, exactamente. Y sabes que me parece interesante porque, bueno, por ahí me he estado dando cuenta que yo sigo algunos de esos pasos también. De por sí cuando yo tengo que escribir para mis posts o para mis blogs o cuando tengo que escribir algún tipo de copy, lo que hago es eso, yo pongo música de concentración que tenga cierta tonalidad que me permita enfocarme y eso sí, no estoy pendiente de celular, no estoy pendiente de nada más, estoy allí sentado escribiendo y dejando que las ideas fluyan, ¿ok? Así que, bueno, con esto ahora sí vamos a mostrarles esos siete pasos que debes dar para publicar un bestseller en Amazon, ¿ok? Así que, bueno, para todas las personas que se conectaron justamente aquí vamos a empezar con el paso número uno y justamente era esto lo que estábamos conversando de las preguntas que nos dice Janice, es programa tu tiempo. Háblanos un poco más acerca de ese paso. Fíjate, esta es una pregunta, bueno, este es un paso realmente importantísimo porque de algo estoy seguro, si no hacemos el tiempo para escribir, jamás vamos a lograr escribir el libro. Y muchas de las veces nosotros como personas vivimos sumergidos en la rutina del día a día, ¿no? Tenemos miles de cosas que hacer y muchas de las veces se nos complica escribir un libro. Y una de las formas en las que yo lo he hecho, en las que yo lo recomiendo, es, por ejemplo, primero hacer una lista de todas las cosas que hacemos en el día a día e identificar aquello que en estos momentos no le está aportando nada de beneficio en nuestras vidas y que solamente puede que nos esté aportando algo a corto plazo, ¿no? Es como un método, digamos, de identificar y después eliminar, ¿no? Ya una vez que se ha eliminado, digamos, estas actividades que, por así decirlo, no nos aporta nada o que simplemente nos están quitando tiempo o nos distraen mucho, es como que identificar ahora esos espacios de tiempo libre que nos han quedado. Si, por ejemplo, pasamos tres horas en el Facebook y yo a veces yo me doy cuenta porque veo la privacidad del celular, ¿no? Si pasamos tres horas en Facebook, por limitarlo a una hora y media, ¿no? De esa manera podemos asegurarnos que la otra hora y media podemos dedicarla para el libro, ¿no? Y es también, por ejemplo, hacer este proceso con cada uno de los días de la semana porque, por ejemplo, si yo decido que voy a escribir de lunes a viernes, que es el tiempo que yo recomiendo, porque cuando nosotros estamos escribiendo, pues es un trabajo intenso, entonces también necesitamos descansar, ¿no? Pero primeramente programar nuestros tiempos e ir buscando esos espacios de tiempo libre durante la semana. Y una vez que ya hemos encontrado esos tiempos libres, pues ahora sí que ser lo más despiadados con nosotros lo que podamos para que no nos permitamos sabotearnos porque puede que cuando ya estés con el tiempo disponible y ya tengas que empezar a tomar acción, ya sea para escribir o organizar otros temas de los cuales hablaremos más adelante, pues tenemos que estar 100% ahí, ¿no? O sea, proteger ese tiempo lo más que se pueda y también buscar el lugar adecuado, que es lo que les comentaba hace un rato. Y aquí lo interesante para que las personas que nos están escuchando es que yo he escuchado de uno de mis coaches, él dice, si es importante para ti, lo vas a poner como prioridad, si no, vas a dar excusas, ¿no? Entonces eso sí es importante. Si realmente es una prioridad para nosotros, le vamos a dar el tiempo. Es así como decía el dicho. Y si no es importante para nosotros, lo que le vamos a dar son excusas, ¿ok? Otra cosa que tú dices es definitivamente lo que estábamos conversando anteriormente, que es la parte que debes enfocarte. O sea, cuando tú tomas ese tiempo, definitivamente tienes que poner a un lado todos los que son las distracciones, el correo electrónico, las notificaciones de Facebook, de tu celular, todas las distracciones que puedas tener. Incluso puedes buscar irte a un sitio donde puedas concentrarte, ¿no? Que es lo importante para que puedas enfocar todo lo que son tus ideas. Luego, en el paso número dos, tú nos hablas que es importante ordenar tus ideas. Cuéntanos un poco más. Totalmente. Ahora que ya tienes el tiempo para escribir el libro, el siguiente paso es organizar, digamos, todas esas ideas que nosotros traemos en la cabeza y que nos hacen eco e inquietud de plasmarlas, ¿no? Y una de las mejores formas, yo siempre comienzo preguntándome qué le puedo aportar a la gente que puede ayudarlos a tener un cambio en su vida, dependiendo de lo que sea, ¿no? Ya sea que a lo mejor yo personalmente baje de peso tantos kilos o sé que me está funcionando este sistema de alimentación saludable o sé que puedo ayudarlos a tener mejores finanzas o sé que puedo compartirles una historia que a mí me encanta y me gusta mucho y que suena bien en mi cabeza que a lo mejor les puede gustar, ¿no? Entonces, es identificar esas ideas que uno cree que son convenientes y una vez que ya las hemos identificados, agarrar una hoja o una hoja de papel y empezar a plasmar todas esas ideas, ¿no? De esa manera vamos sacando todo de nuestra mente y elaborando una lluvia de ideas que ese es uno de los pasos que yo recomiendo mucho, ¿no? Eso es parte de ordenar nuestras ideas. Después, pues obviamente, agrupar todas estas ideas en base a la relación que tengan entre ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, si la idea 1 y la idea 2 tienen relación, pues agruparlas. Si la idea 3 y la idea 4 tienen relación, ir agrupándolas, ¿no? De manera que nosotros creamos conveniente contarlas dentro del libro, ¿no? Y tener bien presente cuál va a ser la idea principal de lo que nosotros queremos contar, ¿no? Porque lo que queremos contar, pues eso sería prácticamente el libro. Y ya después, pues obviamente, lo que se hace es, digamos, empezar a ordenar de manera cronológica todas estas ideas. Por ejemplo, si es una historia, pues ir ordenando los eventos tal y como los imaginaste, de manera que tú sientas que esta historia tiene una congruencia, ¿no? Desde que el protagonista es presentado dentro de la historia, desde que empiezan a prevalecer los conflictos que le están impidiendo ser feliz durante esos momentos, ¿cuáles son las dificultades que va a empezar a atravesar? ¿Cuál va a ser la resolución que va a tener la historia? Y finalmente, el final feliz o final con puerta abierta a una nueva historia que podría venir después, ¿no? Esa es una manera, digamos, en la que se puede ordenar. Yo le llamo eso índice tentativo, porque el índice tentativo va a ser como que la secuencia que yo voy a seguir para ir escribiendo después. Pero definitivamente antes de comenzar a escribir, yo recomiendo mucho hacer todo este trabajo de, digamos, sacar las ideas que yo creo que quiero contar o que sé que le pueden ayudar a las personas, ordenarlas o, perdón, agruparlas, y ya después ordenarlas de una forma que yo tenga un índice o una secuencia que seguir a la hora de escribir. Definitivamente. Y una de las razones por las cuales yo te había hecho a ti la pregunta acerca de, tú empezaste a contar tus historias a través de los dibujos. Me pareció súper interesante, porque en tu guía vi que una de las técnicas que tú también utilizas para organizar tus ideas es lo que se conoce como el mind mapping o los mapas mentales. Así es. Yo, los mapas mentales, nosotros los utilizamos mucho, en programación se utilizaba mucho lo que eran los flujogramas, y ahí fue cuando yo aprendí a hacer flujogramas. Pero una persona que le da muchísima vida a los mapas mentales definitivamente es mi hermana. Yo no había visto una persona con tantos mapas mentales como ella. Pero es una técnica que es súper útil. De por sí, en la academia de oratoria, una de las recomendaciones que a nosotros nos hacen para dar una charla es hacer un mind mapping de eso. O sea, que me pareció bien interesante de que tú utilizas también esta técnica para escribir el libro. Cuéntanos un poco más cómo podemos nosotros utilizar el mind mapping justamente para mapear todas esas ideas que podemos después plasmar en nuestro libro. Sí. El mapa mental nos va a ayudar también, por ejemplo, a identificar las ideas que ya extrajimos de nuestra mente, pero asimismo también nos puede ayudar a obtener nuevas ideas. Yo lo que hago mucho, fíjate, es también cuestionar esas ideas que ya he plasmado, ¿no? Y de manera que con el mapa mental podemos ir organizando toda esa información. Por ejemplo, digamos, se pueden ir como que organizando las escenas del capítulo 1, las escenas del capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, el número de capítulos que la historia vaya a tener. Y de esa manera podemos tener ya un mejor mapa completo de cómo sería el libro para que al momento de crear este índice tentativo que les haya comentado, pues sea mucho más sencillo, ¿no? Pero finalmente la idea del mapa mental es ayudarnos a organizar cada una de las escenas y en qué capítulo iría cada escena y tener bien presente también quiénes van a ser los personajes que se involucran dentro de la historia y posteriormente empezar a extraer nueva información a través de las preguntas. ¿Por qué sería importante que este personaje saliera en esta escena? ¿Cuál va a ser su impacto dentro de la historia? Entonces, de ahí van haciendo nueva información que podemos ir agrupando dentro del mapa mental. Qué interesante. Bueno, una de las cosas que tú acabas de comentar es que algo que es súper clave para escribir un libro es la parte que viene en el paso número 3, que es hacer la investigación y validar todas esas ideas que ya has organizado. Háblanos un poco más acerca de eso. Totalmente. Fíjate, como normalmente hoy en día, pues existen nuevas formas, digamos, de publicar libros, ¿no? Y unas a través de Amazon. Entonces, como sabemos que muchas de las veces los lectores van a llegar a través de buscadores, yo recomiendo mucho utilizar, digamos, como que herramientas de investigación, ¿no? Para realmente validar nuestras ideas y si nosotros las estamos contando con un vocabulario, conocer cuál es el vocabulario de la gente que navega dentro de buscadores como Google, YouTube, Amazon incluso, y de esa manera adoptar ese vocabulario, ¿sí? Adoptarlo a nosotros y, digamos, contarlo desde ahí, ¿no? Pero también hay herramientas como Keyword Tool Planner de Google. Hay herramientas que nos permiten saber también cuántas búsquedas tienen los temas que nosotros queremos abordar dentro del libro, ¿no? Para saber si realmente estas ideas son relevantes o si son irrelevantes. Esa es una de las cosas que yo también recomiendo mucho, ¿no? Por ejemplo, si la historia, si el tema del que yo quiero hablar dentro de mi libro no es tan relevante, lo puedo hacer relevante buscando algo que se asemeje a ello, ¿no? Y adoptándolo y ya desde ahí puedo contar mi historia. Que es una de las cosas que a mí personalmente me impactó, ¿no? Porque cuando yo quería contar esta historia yo me di cuenta que algo que vendía mucho pues son los libros de misterio. Entonces decidí darle ese toque de misterio al libro buscando escenas claves dentro de las cuales pudiera crear cliffhangers. Los cliffhangers son aquellas escenas que dejan a las personas con ganas de querer saber qué pasó después, ¿no? Entonces me di cuenta que es una técnica que realmente funciona muy bien y eso me ayudó a mí a entrar en un mundo de lectores de misterio que empezaron a pedir más historias y hoy en día pues ya van como nueve libros y es algo que realmente personalmente a mí me ha ayudado en la manera en la que voy creando estas historias. Pero definitivamente hacer una investigación de mercado nos va a ayudar a eso. Es buscar, por ejemplo, usar YouTube, Google y Amazon los motores de búsqueda de cada una de estas plataformas para, digamos, también buscar nuevas ideas que a nosotros nos hagan como que complementar lo que ya tenemos o estamos elaborando en este caso. Y fíjate la importancia de este paso que tú nos comentas acá porque nosotros podemos tener muchísima pasión por escribir un libro pero si nadie está buscando por él y nadie nos los va a comprar realmente va a quedar en nuestra computadora, en electrónico y nadie lo va a leer. Y realmente todas las personas que tienen esa pasión y tienen esa inquietud de escribir un libro es porque quieren transmitir un mensaje, porque quieren contar una historia. Y justamente mencionaste lo que es bien importante que a veces simplemente con hacer este tipo de investigación tú puedes ver no cómo cambiar tu historia no cómo cambiar tu mensaje sino cómo adaptarlo de una manera de que realmente sea más atractivo para el público al cual tú quieres atraer y eso obviamente marca una diferencia grandísima en el éxito que va a tener tu libro porque todos los que queremos ser autores y en eso me incluyo obviamente queremos que nuestros libros tengan éxito, ¿no? Queremos ser bestsellers así como lo has sido tú. En el paso número 4 para aquellas personas que están aquí escribiendo el paso número 4 pero quedamos con el paso número 4 es tienes que decidir qué tan largo será tu libro y obviamente comenzar a escribir. Háblanos un poco más acerca de eso. Esa es una de las partes realmente más interesantes porque nos va a ayudar a determinar qué tan largo va a ser el libro y qué tanto vamos a escribir y cuántos días vamos a pasar escribiendo porque puede que ya en estos momentos ya hayas decidido sabes que voy a escribir nada más de lunes a viernes, ¿no? Pero fíjate, existen, existen, Alfredo, algunos rangos, ¿no? Recomendados para libros de ficción y libros de no ficción. De cuántas palabras se recomiendan para cada tipo de libros, ¿no? En el caso de las novelas se recomiendan escribir incluso hay novelas cortas, ¿no? Novelas cortas que venden muy bien. Tengo una novela corta de 35 mil palabras pero ya ahorita que estoy tocando el tema de las palabras y quizá a lo mejor para las personas que nos estén escuchando esto haya sonado un poquito abrumador o puede que les haya sonado en la cabeza oye, ¿cómo que palabras? Bueno, la mejor forma de decidir qué tan largo va a ser un libro es decidir cuántas palabras va a tener el libro no cuántas hojas porque cuando nosotros nos enfocamos en páginas o en hojas pues es un poquito más complejo, ¿no? Porque no sabemos exactamente la totalidad puede que a lo mejor lo que yo cuente yo haya dicho ¿sabes qué? Voy a escribir 100 hojas pero puede que a lo mejor me quede en la hoja 70, ¿no? Por eso lo más recomendable es elegir en base a números de palabras. Número de palabras pues es un número más exacto y eso es una parte interesante y a mí me gusta fíjate mucho al frasar la comparación en que un libro es como si fueras a correr un maratón, ¿no? Porque pues obviamente todos los días te vas a sentar a escribir un número de palabras y ese número de palabras pues te va a ir acercando más a la meta pero existen rangos de palabras para cada tipo de género del libro en el caso de las novelas ya que retomando un poquito lo que estaba hablando hace rato en el caso de las novelas se recomienda desde 60 mil a 100 mil palabras en el caso de los libros de no ficción que son temas digamos se recomienda de 25 mil a 45 mil incluso he visto gente que ha escrito libros de 50 mil palabras ¿por qué son menos? porque son libros pues obviamente que están más directos más acerca de contar digamos sobre temas específicos y no tanto como en las novelas las novelas son obviamente van más al grano más a detalle contando todas esas características que que tiene que tener la historia para que el lector la vaya imaginando en su cabeza ¿no? por eso es que son más largos pero ya una vez que nosotros hemos decidido cuál va a ser el número total de palabras que va a tener el libro en base a eso podemos ir a empezar haciendo las matemáticas por ejemplo si mi libro es de 60 mil palabras y voy a escribir digamos durante cuatro semanas yo sé que voy a tener que completar 15 mil palabras por semana y entonces ahí es dividir esas 15 mil palabras entre el número de días que me voy a sentar a escribir en este caso pues tendría que escribir 3 mil palabras por día entonces esa es una esa es una parte realmente interesante porque sería como ir a correr 3 kilómetros por día ¿no? y sabemos que al final de mes mi maratón yo quiero correr un maratón de 60 mil kilómetros de 60 kilómetros ¿no? entonces yo todos los días me voy a levantar a correr 3 kilómetros entonces puede que sea un poquito abrumador al principio yo lo que recomiendo mucho es comenzar con pasos pequeños empezar con 500 palabras 700 palabras mil palabras e ir aumentando ese número de forma gradual de manera que nos vayamos sintiendo cómodos con lo que vamos escribiendo día tras día porque eso nos va a ayudar a nosotros a sentirnos más más seguros de que si estamos ya escribiendo mil palabras pues va a ser mucho más sencillo ponerme la meta de escribir 1500 palabras por día y una vez que ya logras 1500 pues ahora le sigues con 2000 y así lo vas aumentando ¿no? entonces esa es la manera en la que se decide qué tan largo va a ser el libro y los primeros pasos para escribir pues obviamente es sentarse en la computadora imaginar a esa persona que va a leer el libro bloquear todo digamos celular ponerse yo recomiendo mucho los audífonos de goma porque te ayudan a bloquear los ruidos exteriores y poner esos sonidos o música y tener a la mano muy importante el mapa mental o el índice tentativo y de esa manera ir viendo cada una de las cosas ¿no? ir como que contando la escena 1 la escena 2 y así nos vamos ¿no? hasta que hayamos completado la meta del día si la meta del día son mil palabras o setecientas palabras ya cuando la completamos parar y así es como como comenzamos aquí mencionaste un par de puntos que son importantes y comparaste escribir un libro como correr un maratón y definitivamente siempre hemos escuchado en todos los talleres de desarrollo personal que un maratón se termina corriendo la primera milla y después la segunda y después la tercera y después la cuarta y sucesivamente cuando te vienes a dar cuenta realmente ya has corrido todo un maratón pero lo importante es enfocarte en esa primera milla porque ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de las personas que quieren completar no solamente un libro o quieren crear un proyecto es que se abruman con esa meta final y aquí justamente lo que se recomienda es no te enfoques o sea ya tú sabes que tú quieres llegar hasta allá pero comienza con el primer paso luego con el segundo y luego con el tercero y cuando te vengas a dar cuenta has llegado a donde querías llegar otra cosa que tú mencionas en ese paso que me parece súper importante es elegir una fecha límite porque algo que no tiene fecha de cumpleaños realmente tú sabes que nosotros lo vamos a posponer cuantas veces sea necesario porque no nos pusimos esa fecha límite ¿por qué tú crees que es importante colocarle una fecha límite a este tipo de proyectos? colocarle una fecha límite nos va a hacer que nosotros nos comprometamos más con el proyecto que vamos a escribir en este caso yo siempre decido fechas memorables pueden ser cumpleaños de algún familiar de alguna persona por ejemplo yo ahorita tengo una yo mi cumpleaños es el 15 de noviembre entonces yo me comprometí a terminar de escribir un libro el 13 de noviembre me parece que es viernes entonces como nada más escribo de lunes a viernes entonces yo me comprometí a terminar ese libro en esta fecha porque es la fecha como que más cercana es el día viernes entonces es lo más cercano al 15 de noviembre que es mi cumpleaños entonces es como que elegir una fecha memorable y tener recordatorios en nuestro lugar de trabajo oye ya escribiste tu número de palabras que te toca hoy entonces eso nos ayuda mucho a comprometernos y fíjate y más cuando lo haces público más cuando lo haces público porque cuando lo haces público esa presión empieza a crecer entonces te sientes más comprometido con llegar a la meta ok tengo que escribir 60 mil palabras para el 13 de noviembre entonces me tengo que apurar entonces la misma mente como que también va buscando formas de lograr avanzar y de llegar más rápido digamos a esa meta pero si es importantísimo definir una meta una meta perdón porque fíjate hay una frase que diste una una de mis mentoras que es Johanna Penn ella dice los un sueño tiene fecha de caducidad cuando le pones digamos un sueño se convierte en una meta cuando tú le pones una fecha de caducidad entonces deja de ser un sueño y se convierte en una meta entonces cuando lo vemos de esa forma es mucho más fácil y más sencillo y deja de ser un sueño y se vuelve algo más más lograble tú sabes que me parece súper interesante la manera como tú lo mencionas porque justamente cuando yo hice el lanzamiento del programa Progresando Ando yo grabé mi primer episodio en junio o julio del año pasado ok y una de las recomendaciones que nosotros nos hicieron es que obviamente antes de de lanzar tu tu programa tenías que tener por lo menos tres episodios esos tres episodios los grabé justamente entre junio y julio del año pasado pero otras cosas que nos recomienda Russell es que tienes que tener lo que se llama el episodio cero que es una historia del por qué tú estás haciendo ese programa y qué fue lo que te llevó y un poco de tu historia checo ese fue el episodio más duro para mí de grabar ya yo tenía no te miento ya yo tenía como 10 episodios ya grabados editados pero todavía no sacaba la no sé esa fuerza de grabar mi episodio número cero porque sabes que a veces es más difícil es muy fácil entrevistar a otras personas pero es muy poco un poco más difícil hablar de uno mismo hasta que yo dije no sabes qué mi equipo me preguntaba ok cuándo vamos a hacer el lanzamiento del podcast y yo dije bueno el podcast lo vamos a lanzar el 5 de noviembre el día de mi cumpleaños y ya yo sabía ya yo estaba como en octubre 15 del año pasado yo todavía no había grabado mi episodio número cero y dije ya se acabó ese fin de semana agarré me concentré hice todo lo que tenía que hacer y grabé mi episodio cero y dije aquí está el episodio cero vamos a agendar ya listo para el 5 de noviembre así que es muy importante a todas las personas que están escuchando que definitivamente utilicen fechas memorables y que se comprometan públicamente porque en el momento que nosotros dijimos el estreno de nuestro podcast va a ser el 5 de noviembre ya yo no tenía ninguna otra alternativa tú aquí en la parte de escribir tú nos mencionas dos reglas de oro que nos van a llevar a lo que va a ser el siguiente paso vamos a hablar un poco acerca de esas reglas de oro y me pareció súper interesante porque la regla número uno que a lo mejor muchas personas van a decir pero ya va pero cómo es eso es no puedes editar mientras escribes dinos por qué totalmente porque muchas de las veces cuando estamos escribiendo Alfredo se activa esa persona que se llama el editor interno entonces estás escribiendo estás escribiendo y de repente como que te sientes esa necesidad de borrar no como que no se ve tan bien déjamelo borro entonces se trata de evitar eso la primera vez que vamos a escribir vamos a escribir un primer borrador y el primer borrador se vale de todo o sea se vale escribir de todo porque muchas veces cuando nosotros traemos a flote a ese editor interno ese editor interno lo único que nos hace pues obviamente es autosabotearnos entonces la primera regla es pues obviamente escribir sin corregir y sin editar nada porque es súper importante primero terminar el primer borrador del libro no importa qué tan feo se vea no importa si no tiene el lenguaje que tú quieres pero ya la parte donde le vas a dar forma viene después lo primero es escribir sin digamos libre o sea obviamente siguiendo esta regla siguiendo la regla de no corregir y no editar y para eso pues obviamente hay que escribir tal como viene saliendo todo en nuestra mente ¿no? en el tiempo que vamos a estar escribiendo porque pues si no lo hacemos de esta forma pues nos vamos a sabotear entonces no se puede corregir algo que no sea escrito entonces lo primero es escribir y la segunda regla de oro es no trabajar en dos libros a la vez ¿por qué tú crees que es importante no hacerlo? es muy importante hacerlo de esta forma porque si estás trabajando dos libros a la vez después no vas a decidir con cuál enfocarte y vas a empezar a postergar la escritura del libro que ya tenías y a mí me ha pasado fíjate porque por ejemplo cuando yo estaba escribiendo una adaptación del libro El Misterio de la Máscara recuerdo que en ese entonces estaba se me ocurrió escribir un libro para llegar también a las personas ¿no? consolidar toda esta información que yo sabía dentro de un libro y pues obviamente empecé como que a tener este autosabotaje ¿no? entonces lo que hice fue dije ¿sabes qué? decidí la fecha límite me comprometo que para noviembre del 2016 voy a terminar de escribir este libro y lo voy a publicar ¿no? entonces me enfoqué solamente en este libro pero duré saboteándome digamos más de un mes ¿no? porque cuando no decides si entre un libro entre otros el tiempo se empieza a pasar entonces esto pues obviamente te crea eso ¿no? te crea esa postergación y no es nada favorable porque lo que viene después es una serie de repercusiones por ejemplo bloqueos autosabotajes y no es lo mejor en este caso qué interesante qué interesante antes de pasar al paso número 5 bueno todas las personas nos están escuchando bien sea en el episodio en vivo o bien sea cuando ya el episodio esté editado al final les vamos a estar comentando cómo ustedes pueden obtener esta guía que nos ha regalado nosotros Checo Martínez el día de hoy así que quédense en sintonía y por aquí tenemos una pregunta antes de pasar al paso número 5 que nos hace Jorge Lizarraga que es con el éxito que has tenido Checo te han acercado editoriales para trabajar contigo y si es así ¿has pensado seguir con ellos o crees que puedes seguir incrementando tu público tú solo? hasta ahora no se me han acercado editoriales pero sigo trabajando en llegar a más lectores pero no la respuesta no y si te llegara y si se te llegara a acercar una editorial ¿irías con la editorial o seguirías autopublicando? seguiría autopublicando solamente la versión digital y tal vez consideraría si la versión papel pudiese publicarla con alguna con algún editorial ¿no? porque la ventaja de hacerlo con Amazon es que tú eres el dueño de todo este proceso ¿no? entonces esa es una de las cosas que yo como autor valoro mucho y que si realmente lo único que consideraría sería la versión impresa del libro ¿no? si conviene si no conviene porque incluso con Amazon puedes incluso hasta distribuir esta versión impresa completamente completamente de por sí la ventaja que tiene Amazon es que Amazon también ellos imprimen en demanda ¿no? así es ellos no son de los que impriman 50.000 libros como hace una editorial y después que era lo que le pasaba anteriormente a los autores que mandaban a imprenta 50.000 libros y si el libro no tenía éxito se quedaban con toda esa pérdida millonaria de haber impreso todos esos libros ¿no? entonces por eso que yo les decía un principio definitivamente el mundo ha cambiado ahorita es el momento de que si tú tienes ese sueño de ser autor aquí te estamos dando los pasos para que lo puedas lograr en el paso número 5 tenemos un paso que también es importante ya tú nos explicaste en el paso número 4 escribe, 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 escribe no te preocupes en corregir en ese momento porque te vas a autosabotear y definitivamente vas a tener como tú dices 60 páginas de un libro de lo mejor de 300 bien escritas pero no vas a tener el libro completo luego que hayas escrito todo sin corregir absolutamente nada entonces pasas al paso número 5 que es corrige y edita háblanos un poco más acerca de eso así es cuando nosotros ya hemos puesto toda la carne sobre el lanzador y hemos empezado a escribir el libro llegamos a la fecha límite y lo hemos terminado lo que viene después es corregir y editar yo recomiendo mucho cuando ya hemos terminado este trabajo yo recomiendo mucho y a lo mejor puede ser un poquito de gasto pero la verdad vale mucho la pena el esfuerzo es imprimir el libro imprimirlo en hojas de word e irlo leyendo en voz alta porque el ejercicio de leer en voz alta nos va a ayudar a nosotros a ajustar la congruencia y la fluidez de la historia porque puede que a lo mejor cuando lo estemos escribiendo pues va saliendo como va saliendo pero ya cuando lo lees en voz alta es un ejercicio muy poderoso porque te permites ver cómo sonaría el libro entonces cuando ya empiezas a escuchar cómo suena el libro vas identificando dónde están aquellos párrafos o aquellos textos que tú crees es necesario corregir o en este caso editar porque también eso nos va a ayudar mucho a nosotros Alfredo como si el objetivo es ser un escritor a largo plazo este ejercicio es fundamental porque nos va a ayudar a nosotros también a moldear este vocabulario que hemos comenzado a utilizar para escribir nuestras historias entonces eso es lo primero imprimir el libro hacer este ejercicio de autoedición y ya cuando lo hemos autoeditado corregirlo hacer todos los ajustes que nosotros creemos convenientes y después buscar a un equipo de dos lectores o dos personas que tengan gustos por la lectura y darles el libro para que lo lean en un plazo de una o dos semanas a más tardar ¿para qué hacemos esto? para tener otra perspectiva del libro y muchas veces estamos tan familiarizados con el texto que no identificamos aquellas partes que pueden necesitar trabajarse porque estamos tan familiarizados con el texto que a veces esa misma familiarización no nos permite ir más allá entonces otros ojos extras nos va a ayudar a identificar eso que a nosotros tal vez se nos pase y obtener otra perspectiva y una nueva opinión del libro es un ejercicio fíjate que también es muy 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 poderoso y una vez que ellos nos han dado nuestro libro pues obviamente procedemos a hacer los cambios y ajustes que ellos comenten y si coinciden en algunas partes que tengan que hacerse se hacen y ya después buscar a un editor profesional y fíjate hoy en día estamos en un mundo revolucionario con todo el tema del internet y hay plataformas en internet donde podemos buscar profesionales que nos ayuden a obtener una mejor congruencia y fluidez de nuestro libro y que el texto del libro se vea muy profesional y hay sitios por ejemplo como Fiverr donde podemos encontrar editores y personas que nos pueden ayudar a hacer todo este trabajo digamos de edición porque primero es corregir y ya luego editar para acercarnos a la versión final del libro que es la que nosotros en este caso publicaríamos entonces se vale mucho tener el ojo de un editor porque esto nos va a ayudar a nosotros a asegurarnos de que el texto sea lo más profesional posible y ya una vez digamos que ya hemos obtenido el trabajo por parte del editor que nosotros hemos buscado una persona un corrector de estilo incluso fíjate que no lo puedes no lo tienes necesariamente que buscar en sitios como en Fiverr.com incluso hay personas dentro de tu círculo cercano o conocidos porque hay conocido casos de clientes que han trabajado conmigo que se acercan con algunos amigos que hacen este tipo de trabajo si incluso se pueden como que hasta ahorrar ese costo pero yo una de las cosas que recomiendo es como que delegarlo a otras personas para que tú te puedas un poquito quitar de eso y ya después hacer una última lectura del libro sí es que definitivamente lo que tú dices es verdad ya cuando uno se familiariza con su propio texto uno se salta muchísimas palabras que tú las lees mentalmente pero no están en el texto a mí me ha pasado muchísimo con correos electrónicos en estos días una persona me dice ah oye Alfredo me sorprendió muchísimo este correo que me mandaste porque yo decía oye de verdad excelente el éxito que has tenido porque me está diciendo mira esto es el estado de cómo vamos con este proyecto espero que no te importe esperar un poco más yo le escribí no bueno excelente me encanta con todo lo que estás haciendo que todo y realmente sí me importa esperar un poco más y él me decía y él decía no 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 yo lo que te quería decir era que no me importaba esperar un poco más y es justamente porque a pesar de que uno escribe y lo vuelves a leer no te das cuenta de ese tipo de cosas y este ejercicio que acabas de comentar de leerlo en voz alta también es otra manera que yo también lo practico y no me había dado cuenta que también era como una estrategia para corregir es cuando nosotros tenemos que escribir un copy para un post o para un embudo de venta o cualquiera de las cosas que nosotros hacemos en la Academia del Progreso yo lo leo en voz alta y de esa manera te das cuenta que tiene una tonalidad y tú dices ya va esto un momentico pero es que esto no tiene sentido ah ok lo puedo cambiar de esta manera y empiezas a hacer los cambios así que muy buenos esos dos ejercicios luego de que ya tenemos nuestro libro escrito lo tenemos corregido lo tenemos editado por un profesional vamos al paso número 6 que es crear la portada háblanos un poco más acerca de ese paso la portada es el primer punto de contacto con los lectores y eso tenemos que tenerlo bien 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 presente porque va a ser la imagen de nuestro libro y va a ser lo primero que los lectores vean ¿no? entonces yo recomiendo mucho Alfredo visitar las páginas de libros dentro de Amazon que sean los libros que más venden que estén en la lista de los más vendidos y que sean del género que lo mejor que yo escribo en este caso ¿no? para ver cuáles son las características que tiene cada portada y yo ir como que haciendo un bosquejo de cómo quiero que sea mi portada y sacar como que una captura de pantalla ¿no? de cada una de las portadas o guardar las imágenes y esas imágenes pues elaborar un bosquejo que es lo que yo hago principalmente y mandársela a un diseñador ¿no? un diseñador de portada decirle oye quiero que me ayudes a hacer el diseño de la portada yo recomiendo fíjate mucho Alfredo delegárselo a otra persona porque de esa manera nosotros nos quedamos solamente con el trabajo del escritor ¿no? y también vamos como que creando un equipo de trabajo que si nosotros a largo plazo queremos escribir más libros pues ya vamos a tener a qué persona recurrir ¿no? y diseñadores de portada también se pueden encontrar en fiverr.com que es uno de los sitios que yo recomiendo mucho he encontrado personas maravillosas que hacen trabajos excelentes a precios módicos pero la finalidad es esa ¿no? que nos ayuden a crear una portada una portada que tenga impacto y y se acerque a lo que nosotros queremos en este caso tener ¿no? y la portada digamos va a ser el primer punto de contacto con los lectores entonces siempre siempre importantísimo que tener esto presente y que digamos tenga elementos que tienen otras portadas de libros que más venden porque si cumple con estos digamos características pues nosotros vamos a saber que vamos a crear una portada que tenga impacto porque fue creada en base a inspirarse con portadas de libros que actualmente venden y eso es muy importante porque definitivamente aquí hay un punto clave que muchísimas personas les cuesta entender nosotros tenemos que enfocarnos en lo que somos buenos ¿ok? no podemos realmente querer hacerlo todo porque mira hay muchísimas personas que ya tienen una experiencia tremenda en el diseño gráfico deja que ellos sean los expertos en eso y deja que ellos sean los que se tengan que preocupar en toda esa parte creativa de cómo va a lucir tu portada aquí hay un punto bien importante que no mencionas y no lo encontré en la guía y que definitivamente también es clave porque como dices tú la portada va a ser ese gancho y aquí les estoy dando ya una pista ese gancho que va a atrapar a la persona o simplemente va a seguir a la siguiente portada ¿ok? y como nos comenta nosotros nuestro gran mentor y coach Russell Bronson junto con nuestro otro amigo Jim es bien importante el título de tu libro ¿ok? tienes que trabajar un poco en eso de cómo va a ser el título de tu libro de manera de que el título le pueda dar a las personas una una como una intro muy breve de qué se trata el libro y crearles eso que tú mencionabas al principio cuando estábamos conversando un cliffhanger que las personas tengan necesidad de saber más ¿ok? entonces es bien importante que no solo trabajen en la parte gráfica de su libro sino también trabajen en el título que se convierta en un gancho que les permita a las personas así como que ya va un momentico yo tengo que leer un poco más de por sí una de las cosas que nos dicen a nosotros es que el trabajo del título es llevar a las personas a leer la sinopsis del libro el trabajo de la sinopsis es llevar a las personas a leer la primera página del libro la primera página del libro el trabajo de esa es llevarlos a leer la segunda y así sucesivamente así que les dejo esa clave allí y finalmente bueno ya tenemos nuestra portada tenemos nuestro libro tenemos todo es hora de publicarlo en Amazon cuéntanos un poco más así es hoy en día Alfredo hay muchas plataformas donde se puede publicar el libro pero la que más presencia tiene y la que más poder tiene actualmente pues es Amazon porque es es muy sencillo publicar un libro en Amazon pero podemos hacer un desastre entonces es importantísimo que nuestro libro tenga todos los elementos necesarios para que sea un libro que venda dentro de Amazon y hay todo un trabajo de marketing que hacer detrás de todo esto y con ese trabajo de marketing que hay que hacer pues hay que elegir un título como tú lo mencionabas hay que elegir un título un título que tenga gancho y que tenga impacto y posiblemente el título tiene que ir a nivel portada en la portada del libro y un subtítulo también importantísimo porque el subtítulo es como una breve descripción de lo que el lector va a encontrar dentro del libro entonces hoy en día se puede hacer llegar el libro a los lectores a través de Amazon es muy sencillo crearse una cuenta digamos dentro de Amazon ellos manejan una filial que se llama Kindle Direct Publishing que es digamos es la manera en la que uno publica el libro dentro de Amazon solamente lo que tiene que hacer uno es tener los archivos preparados para la publicación Amazon incluso maneja algunas herramientas que te permiten hacer la maquetación de una forma más sencilla efectiva y rápida para poder subirlo a la plataforma y que el libro esté listo digamos dentro de 72 horas por así decirlo pero hay que hacer como yo digo porque te soy sincero hay muchos libros muertos dentro de Amazon y la razón por la que están estos libros muertos es porque no se hace digamos como que un trabajo de marketing efectivo que es importantísimo hacerlo que es elegir un título que tenga gancho un subtítulo que le cuente a los lectores una breve descripción de lo que van a encontrar dentro del libro e importantísimo trabajar la parte de la descripción del libro que se va a enfocar mucho en también contarle a los lectores lo que van a encontrar dentro del libro y hay muchísimas digamos estrategias para poder hacer esta redacción de manera que nosotros logremos resumir las 60 mil palabras o 70 mil palabras en una descripción corta digamos de unas 500 o menos de 500 palabras eso sí sin decir el final del libro así es totalmente porque para esto digamos va a estar el libro pero si es crearles ese interés es crearles ese interés para que porque cuando los lectores llegan a la página de Amazon son el libro existe una teoría de que solamente se tienen 30 segundos antes de que logramos perder su atención entonces si ellos decían no sabes que mejor le doy next entonces ya se perdió la atención del lector y es muy posible que ya se haya perdido el lector para siempre entonces es importantísimo que antes de lanzarnos a publicar dentro de Amazon tengamos una portada que tenga impacto un título que tenga impacto un subtítulo que yo recomiendo mucho un subtítulo que tenga impacto también para una novela se utiliza mucho hoy en día por ejemplo yo tengo una novela aquí que es por ejemplo ya te lo voy a mostrar tengo estos tengo estos dos libros son parte de mi saga por ejemplo esa es la profecía de las piedras sagradas ese es el título del libro pero pues obviamente puede que no te diga mucho entonces quiero saber de qué se trata esa profecía pues de qué te trata este libro un subtítulo sería una novela de fantasía misterio y suspenso de El Círculo Protector El Círculo Protector es la serie entonces una novela de fantasía misterio y suspenso pues ya más o menos te está diciendo de qué va el libro qué es lo que va a encontrar el lector dentro del libro y esta otra es otro libro que se llama La Búsqueda esa es una novela es una novela de ciencia ficción con toques de misterio tal vez no se alcance a ver pero el subtítulo de este libro es Un Thriller de Suspense y Ciencia Ficción de los Misterios de Sacred Fire el lector ya saben que va a encontrar un thriller pues con misterios y ciencia ficción y elementos de ciencia ficción por ejemplo portales viajes en el tiempo etcétera etcétera entonces antes de publicar el libro en Amazon es importantísimo que tengamos bien 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 preparados estos elementos antes de lanzarnos digamos a la publicación cuando ya tenemos todos estos elementos y ya hemos abierto nuestra cuenta dentro de kdp.amazon.com hay una ventana de 72 horas en la que Amazon nos va a avisar cuando el libro ya se encuentre publicado eso para la versión digital y para la versión física también fíjate hace ratito mencionabas algo súper interesante es que esto Amazon me los manda esto Amazon me los manda pero tú como autor independiente o autopublicado no necesitas tener un lote allá atrás de miles y miles de libros sino que cuando la persona entra a la página de tu libro en Amazon y le da a comprar en ese momento Amazon imprime la copia y se la manda a su casa es decir tampoco Amazon maneja stocks es un modelo de impresión bajo demanda realmente muy interesante porque cuando la persona lo compra se imprime y se le manda hasta ahí entonces no manejan eso y eso es algo que a mí la verdad en lo personal me ha me he sentido muy cómodo trabajando porque si quiero hacer alguna plática bueno en la normalidad pasada ¿no? hacíamos alguna plática o algo yo me llevaba mis copias de libros y si por ejemplo ahorita quiero regalar copias pues obviamente puedo mandar pedir desde 10 a 50 o 100 copias no hay un número no hay un límite de números bueno hay un límite de mil pero puedo mandar pedir cierto número de copias y si voy a tener algún evento pues solamente mando pedir el número de copias de mi libro me llega a casa y ya tengo todo lo necesario para hacer ¿qué precio te cobra Amazon por uno de tus libros como autor? como autor un precio realmente ridículo 4 a 5 dólares o sea y depende mucho de qué tan largo es ese libro wow qué interesante bueno para que ustedes vean que la parte más sencilla de todos estos pasos es realmente tener el libro publicado en Amazon porque es abrir una cuenta luego abrir una cuenta escoger unas palabras claves luego de eso como nos dice aquí Checo tener el título el subtítulo las categorías y todas esas cosas y en 72 horas ya puedes tener tu libro en la plataforma de Amazon para todas las personas que estamos escuchando este episodio bien sea en vivo o bien sea ya cuando lo tengamos montado en nuestra plataforma de Spotify en la plataforma de Google Cast Apple Podcast YouTube donde decidas escucharlo recuerden de que en el área de membresía gratuita exclusiva del programa Progresando Ando les vamos a tener este recurso que nos da Checo que es justamente los 7 pasos que debe seguir para publicar un best seller en Amazon así que todo lo que hemos conversado nosotros el día de hoy lo vamos a tener disponible dentro del área de membresía de la plataforma de nuestro programa progresandoandoando.progrebo.com es muy sencillo registrarte vas a la página web y ahí es lo primero que vas a encontrar y no solamente vas a encontrar todos estos recursos de este episodio de hoy sino que vas a encontrar recursos de todos los episodios y han sido más de 50 que hemos tenido hasta ahora así que te invito a que hagas eso y también recuerda que te invito a que chequees nuestras clases magistrales de la Academia del Progreso academialprogreso.progrebo.com realmente son clases magistrales que te agregan muchísimo valor aquí fíjate que hemos hecho hemos tenido un gran impacto el día de hoy Checo porque tenemos a Ellen Ellen estuvo con nosotros en el episodio anterior donde estábamos hablando de escribir para depurar emociones y ella nos dice hoy decido ser la doctora de las letras entonces dice que este espacio le ha permitido a ella decidirse a escribir porque realmente ella sentía que tenía un miedo para escribir y gracias a este espacio ahorita está decidida a escribir Ellen de verdad que es un placer para nosotros eso nos anima a seguir publicando y transmitiendo este tipo de programas para todos ustedes Checo unas palabras que les quieras decir a toda la audiencia que nos está escuchando y que nos va a escuchar pues de verdad pues muchísimas gracias por permitirme compartir pues estos siete pasos y de verdad deseo de todo corazón que de verdad haber aportado algo en sus vidas y que si en estos momentos están con la inquietud de escribir un libro pues no lo esperen ya tienen ahora sí lo necesario para comenzar a hacerlo y si lo han postergado desde muchísimo tiempo ese es el momento ese es el momento para comenzar a hacerlo no importa si sientes que tu historia sea ridícula o no tenga sentido si a ti te gusta si a ti te encanta lo que quieres compartir empieza por hacerlo empieza por escribirlo y te aseguro que si sigues estos siete pasos yo creo que en menos de un año vas a estar también escalando por ahí en la lista de los más vendidos y además mis queridos amigos recuerden que un libro es una excelente tarjeta de presentación para cualquier cosa que nosotros estemos haciendo y es un excelente instrumento de mercadeo para otros productos que tú quieras generar eso es el primer paso y como estamos viendo realmente no tiene que ser tan difícil publicar un libro hoy estamos hoy en día estamos en una época donde lo puedes hacer por tu cuenta ya no es necesario que una de estas grandes editoriales que tenían estos monopolios de antes gigantes en los cuales escribir un libro era una inversión millonaria ya todo eso cambió ahorita tú puedes publicar un libro ¿cuánto puede ser el costo más o menos de un libro de principio a fin incluyendo publicarlo en Amazon Checo? además del tiempo sin tomar en cuenta el tiempo el único momento en el que inviertes realmente dinero para publicar un libro es cuando lo mandas a editar lo mandas a maquetar que son edición maquetación y cuando andas a diseñar la portada de tu libro maquetación portada y edición son los únicos digamos los tres trabajos que yo recomiendo mucho que deleguemos a otros profesionales y pues una portada realmente yo creo que un posto aproximado podría ser entre 50 y 200 dólares depende mucho también de qué tan profesional sea la persona un trabajo de maquetación oscila entre 150 200 dólares aproximadamente y un trabajo de edición varía mucho un trabajo de edición puede ir desde los 200 200 a 500 dólares depende mucho también de qué tan largo este libro entonces de cuántas palabras sean porque los editores cobran por palabra eso es un punto realmente importante pero esos serían como que los costos aproximados en dinero para publicar un libro para que ustedes vean mis queridos amigos por una inversión de menos de 800 dólares ya te puedes convertir en un autor que si te pones a ver y haces el trabajo bien de mercadeo te puedes convertir en un best seller de Amazon y vas a recuperar esa inversión increíblemente así que esas personas que estén buscando emprender y que tengan historias que tengan cuentos que tengan mensajes que transmitir a las personas yo creo que este es el momento de empezar a contar esa historia de convertirse en un autor y aquí les hemos dado los 7 pasos para que ustedes se puedan autopublicar y como ya saben van a tener este recurso disponible dentro de nuestra plataforma del programa Progresando Ando Checo muchísimas gracias muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy a través del Facebook Live y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando ya con este programa después que haya sido editado muchísimas bendiciones a todos ustedes y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes